Hola, ¿cómo están? Estamos compartiendo ya un nuevo capítulo, octavo de esta serie Un Futuro con Historia, que les entregamos todos los fines de semana en Radio Usachi Santiago TV, 94.5 en FM, canal 50.1 de Televisión Digital, enmarcado en la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado en nuestra universidad. Hoy día, y tal como estuvimos también realizándolo en el programa pasado, ya también dando cuenta de las actividades que se están desarrollando al alero de esta conmemoración. En su momento fue el tema del lanzamiento de la colección alusiva a los 50 años de la editorial Usachi. Y en este caso nos queremos quedar con esta figura de la Usachi como museo. Esto a propósito de la iniciativa de un museo de sitio para el encuentro con la historia y las memorias, y esto a propósito de que la Universidad de Santiago, la ex Universidad Técnica del Estado, corresponde a un sitio de memoria que es vinculado a la historia de Chile, sin ninguna duda, en términos generales y de manera particular también a la historia reciente de nuestro país. Desde la reforma universitaria de fines de los años 60 hasta fines de los 80, la Usachi es un museo, es una propuesta museográfica que reflexiona, además sobre el protagonismo de nuestra casa de estudios en el proyecto de la UP, de la Unidad Popular, su rol como agente relevante de procesos sociales, políticos, culturales del periodo y también de cómo se transformó en un espacio de acción para la represión durante la dictadura cívico-militar, además de espacios de resistencia y movilización. Es parte de lo que queremos conversar el día de hoy, nuevamente tocando temas vinculados a las diferentes actividades que se están desarrollando al alero de esta conmemoración. De esta manera comenzamos esta edición de Un Futuro con Historia. Un Futuro con Historia. Y bien, ya partimos entonces con el programa del día de hoy para dar contexto entonces a este museo de sitio permanente que está dentro de las distintas actividades que se desarrollan. Estamos además a pocas semanas de que tengamos ya esta conmemoración del golpe de Estado. Y voy a saludar a quien va a estar con nosotros el día de hoy, que ya nos ha acompañado en otras ediciones de Un Futuro con Historia. Está con nosotros el académico, gestor cultural del Departamento de Historia de nuestra universidad. Es especialista en temas de patrimonio, gestión cultural, codirector además y curador en conjunto con la profesora Mariana Labarca del Museo de Sitio y además integrante de la Comisión 50 Años, Rafael Chavarría. Nos acompaña acá en el estudio. ¿Cómo está, profesor? Gracias por acompañarnos nuevamente por acá. Hola, Rodrigo. Aquí. Muy bien. Gracias. Bueno, importante el ir dando algunos lineamientos respecto a este museo de sitio. Ya lo decíamos, está orientado al encuentro con la historia, las memorias recientes a través del recorrido que va a ser autoguiado, al que se va a poder acceder con la tecnología. Importante en estos tiempos de códigos QR que van recopilando ya sea los testimonios, paisajes sonoros, imágenes, piezas audiovisuales y que le dan una gran cercanía a la vivencia de lo que fue entonces ese 11 de septiembre y los días posteriores, también lo que fue previo al golpe. Entremos en eso, profesor, para empezar a hablar de aquello y de partida, también enlazándolo con lo estrictamente histórico, hablar de los ejes que dialogan en esta historia reciente y que se pretende también proyectar en esta iniciativa. Bueno, gracias por la invitación. Cuando pensamos en la universidad, cuando pensamos en el museo dentro de la universidad, dijimos bueno, construimos un museo, fabriquemos un museo, hagamos la estructura de un museo. No, dijimos el Lausach es un museo. Por eso quedó así el nombre. Y pensar de que el campo, las treinta y tantas hectáreas que está compuesto, puede ser pensado en términos museográficos, en términos patrimoniales o en términos de... viví una experiencia, viví una experiencia con la historia reciente, en este caso particular a partir de la década del 60 hasta el 89, es decir, los últimos 50, 60 años de la historia de Chile. Claro, esta es una parte inicial. Los 50 años quizás son el pie forzado para empezar a conversar lo que ha sido la historia de Chile a partir de la Universidad Técnica del Estado y después de Usacho. Y es por eso que lo vinculamos primeramente con tres ejes que creemos que son relevantes a partir de lo que pasó en Chile y lo que pasó en la universidad. Por un lado, lo que es arte y cultura. Otro eje sería trabajo y política o trabajo y partidos y movimientos políticos. Y otro, un eje fundamental que, sin embargo, es fuerte en la década del 80, que es resistencia y manifestaciones. Esos son los tres ejes. Los tres ejes iniciales que dialogan, no de manera etnológica. Uno podría decir, perdón, pasó primero la década del 60, después el 70, el 80. No, la idea es que vayamos haciendo una trama así interrelacionada con distintos momentos que han pasado durante la historia reciente de este país de Usacho. Profesor Parera, entrando también en esos ejes. En muchos aspectos nos encontramos, además, ya que hablaba de esta interrelación, de momentos en los cuales hay una mayor apertura, una mayor idea de tratar de influir en el país, en las dinámicas que había, particularmente en épocas de la reforma universitaria, a lo que se va transformando después del golpe, sentándonos un poco a reestructurar tal vez muchas de estas iniciativas y de afrentón a atomizar lo que es el quehacer de la comunidad. Sí, completamente. Fíjate que había una lógica de pensar una universidad país. En la década del 60, en la década del 70, y después esta transformación hacia lo que es la comuna de Santiago, a lo que es la capital, y además la universidad de Santiago. Y desestructurar lo que estaba pasando entre Arrique y Punta Arenas. Mira, un poco, uno se puede, se ha leído a Bernardo Subercasó, intelectual, escritor de la Universidad de Chile. Él dice, en varios de sus textos, que la Universidad de Chile funcionaba como un ministerio de cultura, o un ministerio de educación, que todavía no existía durante gran parte del siglo XX. Con la orquesta, con los grupos folclóricos, con el ballet, con el teatro nacional. Pero si uno se pone a pensar también lo que ocurría en la década del 60 y parte de la década del 70, la Universidad Técnica del Estado, que también tenía una representación nacional, y también vinculada con el mundo del trabajo, a partir de los sindicatos y la Centro Unica de Trabajadores, también tenía una lógica de ser un ministerio de la cultura sin todavía existir un ministerio de la cultura. De hecho. Un ministerio de hecho. Entonces, fíjate que yo creo que ahí radica lo interesante, que cómo, a partir de la gran historia de Chile, podemos pensar la pequeña historia de Chile vinculada a partir del quehacer propio de distintos roles que tuvo la universidad. Una universidad militante, una universidad comprometida con los cambios sociales y políticos, de los 60 y 70, y una universidad en resistencia, una universidad que fue avasallada, avasallada, una universidad con detenidos desaparecidos, una universidad con relegados políticos, estudiantes, profesores, que los enviaron, no sé, hacia la Patagonia, Chiloé, hacia el norte de Chile. Entonces, uno puede explicar la historia de Chile, y por qué no decirlo, la historia también de América Latina, de la segunda mitad del siglo XX, a partir del espacio en que estamos. Entonces, sin construir un espacio nuevo, sin llevar un artefacto, sino que a partir de que el mismo sitio nos pueda hablar, pero para quien nos hable hay que indicarle que nos hable. Y eso podría ser con un paisaje sonoro, con música, con relato, con libros, con audiovisual, con imágenes. Ahí, profesor, yo creo que se está haciendo una apuesta bastante, no solamente que invita, sino que además que es bastante transversal. Cuando hablamos de utilizar la tecnología para generar estos contenidos y generar este acercamiento, estamos ampliando el rango etario de quienes pueden vivenciar esta historia tremendamente. Sabemos que hoy las audiencias son variadas, pero cuando hablamos, por ejemplo, de los jóvenes, todo lo vinculado a la tecnología, a los códigos QR, son esenciales para poder llegar con el mensaje a ellos. Exacto. Y ese es el tema, pensar un museo híbrido, porque uno podría estar en su casa, sin moverse, no sé, en Buenos Aires, en Punta Arena o donde sea, y revisar el museo y hacerle el circuito, o ir a la universidad y enfrentarse con los tótem, con los códigos QR, con las flechas en el suelo, y hacer el recorrido autoguiado, o también apoyado por los chiquillos de pedagogía o les estudian historia, que también van a trabajar de guía dentro de este museo. Entonces, yo creo que hay que dedicar a lo interesante, porque, claro, para nuestras generaciones, los más grandes, para que nadie se sienta, uno dice, claro, una peña, uno escuchó una peña en los 90, en los 80, otros en los 70, entonces uno sabe cómo funciona una peña, pero para una nueva generación, ¿qué es una peña? O cómo es el golpe, porque uno siempre escucha el golpe, el bombardeo que fue en la moneda, que cuando pasaron ahí los aviones, pero en los hachas, también hubo un bombardeo, pero un bombardeo distinto. También hubo peñas, peñas de importancia, fueron figuras emblemáticas, no sé, en su momento fue la Angela Davis, o fue Fidel Castro, o fue la Valentina Terescoa. Entonces, encontrarse con esa sonoridad, encontrarse con esa música de lo que ocurría en la peña, o un ensayo de una obra de teatro con el Tato Tecnos, o con la Camerata, o cómo funcionaba también, por ejemplo, un taller gráfico, donde estaba el sonido de los mimiógrafos, donde, claro, uno dice, pero aquí hay un mimiógrafo, un chico de ahora. O sea, es el lugar donde se hacían los afiches, no habían impresoras. Entonces, yo creo que también ahí radica un tema importante de cómo a partir de los sonidos, y también a partir de la visualidad, uno se puede reencontrar con su pasado reciente, y no solamente con el objeto mismo. Yo creo que esa es la apuesta, no trabajar con el objeto, sino que trabajar con dos tipos de sentido en este sentido. Y fortalecer al mismo tiempo el espíritu democrático también de nuestras nuevas generaciones. Y ahí es donde quiero empezar a entrar también en los ejes que recién nos mencionaba. Y uno de ellos está orientado a la política y al trabajo, que fue un sello para la Universidad Técnica del Estado tremendo, y particularmente en la última década del año 60 y los primeros años de los 70 antes del golpe de Estado. Hablemos también un poquito de aquello para ir también delineando un poco el camino que va a seguir esta muestra, este museo que se pretende llevar adelante acá en la universidad, y tomando en cuenta grandes hitos que, de hecho, está en la idea de poder ir reeditando. Por ejemplo, ese vínculo que tuvo la UTE con la Central Unitaria de Trabajadores, que también hoy por hoy se está tratando de reeditar. Hay tantas cosas que ojalá nunca queden en el olvido. No, fíjate, y también yo creo que el espíritu de la época, porque uno puede decir que hay un espíritu bastante radical durante la Unidad Popular, donde estaban los movimientos de izquierda, los movimientos de derecha, y un partido de centro que es la ADC. Pero si uno escucha los relatos, y lee los relatos, ¿qué ocurría, por ejemplo, en la Universidad Técnica? ¿Quiénes estaban? ¿Qué partidos políticos representaban? Estaba la Juventud Comunista, estaba la Juventud Socialista, estaba el Partido Nacional, estaba la Democracia Cristiana, que era lo más potente. Y uno le pregunta a los dirigentes, ¿y qué ocurría? Bueno, hacíamos cuadrangulares. Hacíamos cuadrangulares donde competía la Juventud Comunista con el Partido Nacional. Algo que podríamos verlo en la actualidad, en un gobierno de post-dictadura, una lógica democrática, es complejo. O sea, ver a dos grupos que piensan de manera muy opuesta, algo que pasaba a Lubez, y pasaba dentro de la Lógicumunista. Entonces, había este espíritu de camaradería, de poder hacer universidad, de poder hacer país. De elevar el debate, ¿no? De elevar el debate, y la lógica de las diferencias. Yo creo que ahí radica un aspecto importante de esta cultura de paz, de esta cultura de paz que era pensada ya en el periodo. Y por otra parte, esta lógica de democratizarla a la universidad, o democratizar, más que la universidad, democratizar el conocimiento, democratizar también los distintos grupos sociales. En este caso, el mundo obrero. El mundo obrero que trabajaba en industria, en fábrica, y que estaba sindicalizado. Con un convenio, un convenio que ha sido muy manoseado, que es convenio Q2T, pero es un convenio ultra interesante, porque en el fondo acercó al mundo educacional, al mundo universitario, a todas estas personas que tenían, con suerte, la enseñanza secundaria completa. Pero no solamente pensar en términos intelectuales, en términos de tener un conocimiento con respecto a un área determinada, no sé, en la ingeniería o en la pedagogía, sino que también hacer una persona compleja. Y esa persona compleja es vincularla con el mundo musical, con el mundo de las artes escénicas, con el mundo de la escritura, con el mundo de las matemáticas, con el mundo de la higiene, con el mundo del buen vivir. En fin, es pensar un ser humano íntegro. Va por ahí. Lo otro importante, y a propósito de que estamos hablando del rol democratizador de cada una de estas iniciativas, es también interesante ver, y ya poniéndonos un poco en el escenario de este museo de sitio, cuáles podrían ser también las formas de ir acercando cada uno de estos temas que recién analizamos. Vamos a ver los otros ejes, pero en lo que tiene que ver con política, con trabajo. ¿Cómo se está pensando también ir acercando esos temas? ¿Cuáles son los hitos que marcan entonces a la hora de decirle a la comunidad, no solamente universitaria, porque me imagino que van a ser llamados muchos a querer visitar este museo? ¿Por dónde pueden ir también la muestra propiamente tal para generar ese impacto? Sí, mira, en el caso de trabajo y política hay cinco hitos, que son los hitos fundamentales. Bueno, uno ya te lo comenté, que tiene relación con el convenio QTUT, pero que en realidad la mayoría de todos los hitos, de los 15 hitos dentro de los tres ejes, también dialogan no solamente con su presente, o sea, con su presente indicándole a la Unión Popular o el momento de la dictadura, sino que también dialogan con la historia que tenía la universidad. La Escuela de Arte y Oficio, de principios del siglo XX, pero también dialogan con la historia actual. ¿Con la USACH? Con la USACH, y no solamente la USACH de los 80, sino que con la USACH de los 90, con la USACH de los 2000 y desde los 2020 para adelante. Por ejemplo, el convenio QTUT, que se firmó durante la Unión Popular, hoy día, después de los 50 años, el rector Vidal de la universidad están en proceso de firmar este convenio QTUT Universidad de Santiago, también para vincular de manera efectiva una capacitación universitaria para trabajadores dentro de la universidad. Pero, ¿por qué no pensar también ese convenio, no solamente en capacitación, sino que también en darles herramientas para fortalecer, en el fondo, su capital cultural? Y digo fortalecer su capital cultural, porque el capital cultural no se lo damos solamente a la universidad, sino que se lo dan su familia, sus territorios, su militancia, sus relaciones sociales que tienen con sus comunidades. Eso, pero fíjate que también creo que hay que relevar el tema de los partidos políticos. Y además, entrando también en esas otras dimensiones de las que nos hablaba, cómo esto fue variando luego de 1973. Ahí hablábamos de cómo se fue reestructurando, cómo se fue atomizando en muchos aspectos, no solamente la universidad como tal a lo largo del país, sino que además en las relaciones de su comunidad. Completamente. En realidad, la relación de la comunidad es muy complejo después de la dictadura, porque, por un lado, no había partidos políticos legales, había movimiento, no sé, había movimiento ligado al MIR, había movimiento ligado a la Junta Comunista, pero había movimiento en la universidad, a la ley o la iglesia. Y eso fue muy potente. Fíjate que en eso quedamos al debe en el museo. Entonces, quizás habría que hacer una ruta posterior ligada a la resistencia en diálogo con la iglesia católica. Que es algo que conversábamos también en ediciones anteriores cuando hablábamos del arte y la cultura en las distintas épocas. Y donde, cuando hablábamos efectivamente durante la dictadura, el rol de la iglesia también de repente no estaba tan estudiado. Claro. Por ejemplo, hay Humberto Guzmán. Humberto Guzmán, que era, no me recuerdo el concepto, si era vicario o párroco primero de la Universidad Técnica, después de Lusach, hizo un trabajo impresionante de hacer una cronología histórica de todo lo que ocurría a diario en la universidad desde el día del golpe de 89. Con respecto a resistencia, a manifestaciones, a personas relegadas, a personas detenidas, a personas asesinadas. En un libro maravilloso que se llama, siempre lo recomiendo, Tiempo de dolor, tiempo de esperanza, los derechos humanos en la UTU-SACH, 1973-1990. Que es un libro que se reditó después del año 98, creo que es un libro del año 90, y que releva todo, en el fondo, el trabajo de funcionarios, de académicos, de estudiantes durante este periodo. Y todo lo que se hacía, la ley era la Iglesia Católica, porque uno podría decir que la Iglesia Católica, bueno, por lo menos el Humberto, que dialogaba con la teología de la lideración, hay una cercanía con los partidos y los movimientos de izquierda. Profesor, y además, yo creo que son pocas personas que barajan ese dato, de esta figura, de esta suerte de vicaría, vinculada a lo que es el quehacer de la UTU en su momento y al USACH después. Ahí yo creo que también se está generando un conocimiento que muchos, tal vez, indonan. O sea, como te decía al principio, la USACH o la UTU y el USACH funcionaban en la pequeña historia de Chile. A nivel nacional, estaba la Vicaría de la Solidaridad, o antes el Comité de Propaz, pero aquí en la universidad funcionaba la Pastoral Universitaria, y que tenía un rol muy similar a lo que pasaba a nivel de la Vicaría de la Solidaridad. Entonces, uno puede hacer la microhistoria dentro del espacio universitario, a partir de los relatos, de la geografía y de las fuentes que hay en la universidad. O sea, hay un montón de cosas por escribir, por hacer, o por darle contenido al museo. O sea, aquí estamos hablando inicialmente que son tres hitos, pero como es un museo que no requiere bodegas o no requiere vitrinas para colocar los objetos, para dar una puesta en valor y provocar la memoria, sino que lo digital es nuestro repositorio. Podríamos llenar la universidad de Totem, de códigos QR, indicando distintas rutas posibles, sugeridas por nosotros, o rutas que en el fondo vayan realizando cada una de las personas que pueden entrar en la universidad y reencontrarse con la historia reciente a partir de sonidos, imágenes y visualidades. De ahí lo importante de hablar de un museo de sitio que no queda estático, está en permanente construcción, ¿no? Exacto. Es una construcción permanente y no queda ahí, no es el museo templo, no es el museo basílica, por decirlo de alguna manera. Y fíjate que el primer museo a nivel nacional de sitio que habla de la historia reciente de este país. Porque es un museo pensado en la lógica de un sitio de memoria, ya no tiene una lógica arqueológica tradicional. Sí. Se trasladan los artefactos a un lugar. No, la idea es que nosotros nos trasladamos al lugar para que el lugar nos hable. Va por ahí. Nosotros queremos recordarle que estamos en el octavo capítulo de un futuro con historia por la 94.5 de Radio Usach, también por Santiago TV, canal 50.1. Hoy día hablando de esta Usach, es un museo, la Usach es un museo, una de las iniciativas al alero de esta conmemoración de los 50 años del golpe de Estado. Vamos a una pausa y estamos de regreso con más de un futuro con historia. Ya estamos de regreso acá en una nueva edición de Un Futuro con Historia por Radio Usach, por Santiago TV. Les reiteramos, ustedes nos encuentran por la 94.5 FM y el canal 50.1 de Televisión Digital. Hoy día adentrándonos en la iniciativa del Museo de Sitio en nuestra universidad en esta conversación junto a Rafael Chavarría, académico, gestor cultural del Departamento de Historia de Usach, especialista en temas de patrimonio, codirector además y curador en conjunto con la profesora Mariana Labarca del Museo de Sitio y además es integrante de la Comisión 50 años. Profesor, hablábamos a la hora de relevar el rol democratizador de la Universidad Técnica del Estado que no era solamente conocimiento, sino que además estaba vinculado a muchas veces acercar el arte, acercar la cultura a, en este caso, muchos trabajadores y trabajadoras. Eso también es un tema que está bien relevado en cuanto a los hitos, lo que está vinculado al arte y la cultura en nuestra universidad y no solamente involucrados estos años previos al golpe de Estado. Claro. Mira, pero antes de decir eso tú me comentaste, yo creo que hay que relevar a la universidad como una universidad compleja. Es un tema que se está trabajando durante los últimos quizás 15, 20 años, entender a la universidad compleja como una universidad docente, una universidad que hace investigación, una universidad que se vincula con el medio, pero además cada uno de estos en línea no van de manera disciplinar, sino que podríamos interdisciplinarla o también la podríamos transdisciplinar, colocarla una por sobre otra. Eso se ha conceptualizado en los últimos 15, 20 años. Y yo creo que la universidad técnica si bien no lo conceptualizaba durante los 60 y los 70 ya lo estaba haciendo. Era una universidad docente, era una universidad que hacía investigación, claro, no estaba con la lógica neoliberal de escribir un paper, pero sí de escribir libros, capítulos de libro, en fin, folletos, folletines, cuadernillos y vincularse con el medio real. Quizás esa vinculación con el medio real era el mundo empresarial mediante el convenio Q2T con la industria, con trabajadores, con el mundo del arte, etc. Entonces, yo creo que hay una continuidad histórica en esta vinculación de universidad compleja que tiene desde la década del 60 hasta lo que es la actualidad. Y en ese sentido, el mundo del arte y la cultura también ocupan un papel relevante y no solamente durante la unidad popular. Por eso, el museo, en términos de, por ejemplo, de arte, el hito museográfico que correspondiente al circuito de artes visuales, perdón, de arte y cultura, releva tres momentos de las artes visuales de la universidad. Un momento de la década del 60 que es el mural, el cuadro, este lienzo pintado por mata, el vivir enfrentando la flecha y vivir enfrentando la flecha es como suena, es como una, se está acercando lo que va a ocurrir después en la universidad, esta pugna permanente que va a tener, bueno, con quíter en la cabeza, después el golpe de Estado, después toda la resistencia. Entonces hay un relevamiento, un relevamiento a este mural pintado por mata y que hoy día está en el Salón de Honor. Después les hacemos un guiño a lo que fue la unidad popular con el mono González, este muralista emblemático y hay un mural que se pintó en la universidad hace 10 años para conmemorar los 40 años del golpe de Estado y que es muy poco conocido porque está a la vuelta de la entrada de la universidad entonces no está en ese cuento tradicional. Pero también bueno, ese mural la idea es que dialoga con la Unión Popular pero también dialoga con la historia reciente de los últimos 10 años para conmemorar los 40 años del golpe de Estado. Y una tercera obra es el mural de Inti. El mural de Inti que está en la entrada de la universidad que cualquiera lo puede ver en la entrada de Estación Central que es un mural gigantesco, bello y que si mal no recuerdo ese mural que se pintó el año 2019 comenzó a pintarse agosto, septiembre y se pintó durante el estallido durante la revuelta el 19 entonces y que fue inaugurado después de la revuelta estamos hablando a fines de octubre fines de noviembre y eso implicó de que el mural mismo sufriera algunos cambios por ejemplo hay una persona pintada sin rostro y que tiene una una lata o una especie de no sé como de olla con una cuchara que era el sonido que se escuchaba tradicionalmente el cacedoleo de todos los días o esta icónica imagen de la bandera chilena pintada de negro que se dibujó que se pintó arriba con tintes negros claro un poco para demostrar lo que estaba ocurriendo hace minuto entonces dialogamos las artes visuales también no son estáticas dialogamos desde la década del 60 con Mata pasando este trayecto gigantesco con el mono González y terminando con Inti ya en el año 2019 entonces hay un movimiento entonces uno podría hacer un diálogo de lo que ha sido la historia de Chile solamente explicando la historia del arte a través de estos tres murales hay más murales en la universidad hay otros pero por efectos prácticos no los pudimos relevar porque la idea es que tengas un circuito eso yo creo que ese es un aspecto interesante pero también cuando todos estos murales estos tres murales tanto de Mata como el del mono González como el del Inti tiene una lógica colaborativa una lógica colaborativa que podría dialogar con otras líneas del museo que es la línea de trabajo voluntario y el trabajo voluntario era uno de los pilares también del programa de gobierno de la Unión Popular ¿por qué? como algunas algunas cosas que hemos encontrado con las investigaciones el mural de Mata ¿dónde se pintó este lienzo? se pintó en el Museo de Arte Contemporáneo en el MAC ¿dónde estaba el MAC en ese minuto? el MAC estaba en la Quinta Normal justo al lado de la Universidad Técnica lo que hoy día es el Museo de Ciencia y Tecnología pero ¿quién hizo el lienzo? que es un lienzo que imagínate ha durado ¿cuánto? 60, 70 años lo hizo Claudio de Girolamo Claudio de Girolamo que también es uno de los emblemáticos de la historia del arte y de la historia de la gestión cultural desde los principios de la post dictadura Girolamo pintor arquitecto cineasta un hombre también complejo para su época entonces le hace el guiño el trabajo voluntario el trabajo colaborativo pero también en el mural del Mono González que lo más seguro yo no estuve ahí tampoco encontramos el registro que Mono González debió haber trazado la pintura debió haber estado dirigiendo ahí pero fueron los estudiantes de administración pública de hace 10 años quienes pintaron el mural porque dice Mono González y Centro Estudiante de Administración Pública del año 2013 entonces también tiene una lógica colaborativa y al Mono González le gusta hacer así los murales le gusta invitar a la comunidad a que pinten y estar ahí y si hay una equivocación hace un rol él es muy pedagógico les dice por ahí no va lo pintas todo se puede arreglar y después con Inti lo mismo ¿qué pasó con Inti? claro tenía el esquema completo si uno yo me iba a mirar me acuerdo y muchos íbamos a mirar cómo estaba pintando Inti quienes circulábamos por el sector continuamente estábamos viendo la evolución de la obra y pintaba solo habrá tenido quizás uno o dos ayudantes pero estaba solo un mural estoy hablando para quienes no lo han visto deben ser de alto unos 25 metros por unos 10 metros de ancho son del orden de cuatro pisos que son los edificios que están ahí casi en la esquina de Alameda con Matucana para que se vayan guiando quienes nos están escuchando exacto entonces y le invito también para que vayan a ver el mural se puede ver que es un mural de ellos y lo más seguro que no estaba puesto la cacerola ni la bandera negra entonces también hay un proceso de ir cambiando y de ir escuchando lo que está ocurriendo en Chile para poder enfrentarlo en este caso en una obra visual entonces yo creo que también irradica lo interesante de este museo y de muchos museos ya porque a nuestro parecer lo que pensamos mucho es que ¿qué es más importante? ¿el objeto mismo? ¿el objeto mismo o lo que el objeto te pueda decir y provocar? son como los lentes de allende que están en la moneda perdón que están en el Museo Histórico Nacional ¿solo? ¿lentes de allende? no lo sé pero lo que te provoca en el fondo el lente roto es el quiebre institucional del golpe de estado ¿ya? yo creo que ahí radica o sea como los objetos activan la memoria y en este caso una pintura te activa la memoria pero no por sí sola sino que necesitas alguien que te apoye en este sentido puede ser autoguiado para alguien que se maneja muy bien en términos tecnológicos pero para que también requiera ese aspecto concreto de encontrarse con la experiencia alguien que te guíe un estudiante que esté en su último año por ejemplo para ser profesor de historia o ser licenciado en historia y te diga por ahí va y te cuente eso va por ahí el tema de las artes visuales y cómo nos enfrentamos en diálogo con esta lógica del trabajo voluntario que fíjate que es re importante el concepto del trabajo voluntario porque también este museo y hay otros museos más en Chile que han sido pensados bajo la lógica del trabajo voluntario del trabajo colaborativo el sumando voluntarios nosotros hemos sido muy cuidadosos en ese sentido y ya sumamos alrededor de 45 personas que de alguna manera han estado colaborando con el museo yo creo que va por ahí mira y para dar un ejemplo no sea tan autorreferenciado hay un museo en la región de los ríos que es la casa museo no me recuerdo bien cómo se llama pero es la casa museo de Neltume y la casa museo de Neltume que está en el pueblo de Neltume releva tres aspectos de la historia de Neltume que es un pueblito muy pequeño de la cordillera uno los pueblos originarios hay una parte para las primeras naciones del siglo XVI siglo XVII siglo XVIII después hay otro momento que se releva el complejo marero Panguipulli que era un complejo ultra importante para la zona sur de este país donde hay un momento sindical muy potente y un tercer momento cuando fue fue la guerrilla de Neltume o para algunos la guerrilla fracasada de Neltume pero la operación retorno que hizo el MIR a principios de la década de los 80 entonces hay tres momentos de ese museo que se relevan obviamente que es un museo que funciona con fondos públicos mediante concurso y no tiene una capacidad permanente porque no hay un órgano público que los financie así como los museos nacionales entonces tiene que entrar obligatoriamente entrar en diálogo con las comunidades y la comunidad más permanente son las universidades la universidad austral por ejemplo entonces hay un diálogo con antropología y la universidad austral del museo de cómo le damos vida al museo desde la academia y cómo le damos una lógica de trabajo concreto territorial a la academia desde el museo entonces hay una lógica efectivamente bidireccional algo que nosotros miramos no miramos con envidia pero si no miramos con desafío desde acá de la universidad cómo los espacios porque claro hoy día empezamos con el museo dentro de Lusach pero la idea es que en algún momento salgamos y dialoguemos con los espacios concretos que pasaban en la década del 80 los 70 y los 60 y cómo dialogamos con esa comunidad ahí se pueden dar muchas ramificaciones respecto a lo que es el proyecto original profesor ya para aprovechar el tiempo los últimos minutos además que nos están quedando no son tan pocos pero para aprovecharlos bien entremos también en otro de los hitos y que tienen que ver con las memorias y las violencias que se vivieron efectivamente en la universidad técnica del estado y a posterior después de la dictadura en esta idea de resistencia también que hubo dentro de la universidad de Santiago de Chile que yo creo que además es uno de los temas que tal vez gran mayoría de la comunidad pero que también quienes están fuera de la comunidad de la universidad de Santiago tienen más cerca o tienen más asimilados ¿cómo va a estar también siendo trabajado eso? El tema de la memoria es un tema muy complejo porque no hay una sola memoria en realidad aquí estamos hablando por eso fuimos cuidadosos de hablar de las memorias que tiene la universidad hay una memoria quizás más institucional y un poco más homogénea del mismo día del golpe y de los días posteriores esta memoria con la figura del rector Kirchner donde hay relatos de la época donde le preguntan a Kirchner quien le indique cuáles son las armas que están en la universidad y Kirchner responde claro las armas pero las armas se las puedo decir yo parafraseándolo un poco nuestras armas son el conocimiento las humanidades el arte y la cultura yo creo que eso también marca un hecho importante que cuál es el sello distintivo de la universidad técnica del estado y después la universidad y su memoria está ligada al arte la cultura y el conocimiento y eso va a avanzar durante todo el periodo también trabajamos las memorias cercanas por ejemplo la cantidad de expresos y presas estudiantes funcionarios que después fueron llevados al campo de concentración al estadio Chilo y al estadio Víctor Jara tenemos muchos relatos a partir de eso de Emilio Aroch que vino para acá Docial Núñez y de otras personas que vamos a ir subiendo lentamente los relatos al museo y perdón ahí hay una ramificación hacia el estadio Chile que en algún momento se podría dar o sea queremos hacerla y también en ese sentido de con quién nos vinculamos hacia el exterior el estadio Chile es como debiera ser o el estadio Víctor Jara o el sitio de memoria o como se llama hoy día el sitio de memoria estadio Víctor Jara debía ser un diálogo fecundo y un diálogo concreto pero también con el mundo del arte y la cultura por ejemplo lo que pasaba en Matucana por ejemplo en Matucana estaba el garaje internacional el garaje matucana que fue un hito de la resistencia un hito de memorias durante gran parte de la década del 80 o sea ahí tocaban por ejemplo el electrodoméstico tocaba estaba el MBL con la llego el apocalipsis el Pancho Casa estaba ahí haciendo performance estaban los fiscales tocando los fiscales ad hoc grupos punk en ese lugar fiesta de spandex talleres de silografía talleres de grabado y funcionaba ahí incluso si uno uno conversa con personas que vivieron ahí había muchos estudiantes que participaban de ese espacio entonces claramente cuando empecemos a relevar la resistencia cultural de la década del 80 el más llamado apagón cultural vamos a tener que relevar de alguna forma ese hito bueno entonces las memorias son trabajadas en ese sentido las memorias hay una memoria primaria del día del golpe hay una hay memorias posteriores que son los días y los meses después del golpe la prisión política las memorias dialogadas con la cultura en resistencia las memorias trabajadas también por las manifestaciones y la resistencia no solamente en la universidad sino que también de pobladores por eso hay un hito que está mirando hacia el conjunto habitacional en la Villa Portales y las memorias ligadas a los pequeños encuentros yo no diría pequeños sino que los primeros encuentros de resistencia en el año 86 y 87 que se hacían en la en la universidad de Santiago de Chile en ese sentido tenemos unas fotos en el museo que sacó un fotógrafo Cáceres que era de la AFI ya impresionante del funeral de Mario Martínez donde hay actuales profesores que en ese minuto eran estudiantes dirigentes de la democracia cristiana o también cuando fue a hablar Carmen Lloro de Quintana a las semanas después de haber sido quemada al patio de la Escuela de Oficio un patio lleno de estudiantes escuchándola donde hay imágenes en nuestro museo primera vez que se van a mostrar en una plataforma y que en el fondo dialogan con esta lógica de masas que había durante la Unidad Popular cuando venían visitas emblemáticas como Fidel Castro hay que pensar de que la universidad también no tenía rejas entonces era un espacio así que dialogaba con pleno acceso de pleno acceso era como la Universidad de Concepción en ese sentido entonces incluso si uno la miraba arriba podría ver que la Villa Portales podría ser parte de este conjunto universitario y arquitectónicamente lo es aunque es la Casa Central y parte de algunas facultades en términos arquitectónicos siguen la misma lógica de la oficina de Cristian y Valdés que eso me parece que los arquitectos que trabajaron ahí para cerrar hablemos un poco de qué manera también se están generando los cronogramas de trabajo en torno a este museo de sitio profesor para que la comunidad universitaria pero quienes nos están escuchando y nos están viendo el público general empiece a prepararse entonces para lo que se viene bueno inauguramos el museo inauguramos el museo ahora el 30 de el 30 de agosto a las 11 y media de la mañana están todos y todas invitados al museo una inauguración bastante austera que creemos de que lo importante no es el evento mismo de inauguración del hito sino que cómo le damos una prosecución y un trabajo para que vengan nueva audiencia y audiencias permanentes a conocer el museo mira hay que pensar que solamente el universo de personas que anda por el Luzache en un día normal son 30.000 personas entonces 30.000 personas es una comuna es un tercio de una comuna de Santiago que está reducido en 30 hectáreas o un poquito más entonces yo creo que ese es nuestro primer público nuestra primera audiencia pero después eso es la otra audiencia la lógica de los anillos concéntricos la villa portales estación central muchos de los habitantes de la villa portales transitan habitualmente por el campus para moverse entonces bueno como te digo esta inauguración la inauguración y después se viene un periodo ya desde octubre en adelante de programar visitas colegios y después el próximo año pensar admisión estas nuevas personas que van a entrar programar con distintas facultades con distintos programas de la universidad que puedan reconocer ahí el espacio y también invitar a los amigos y a las amigas cercanas de los distintos museos y espacios culturales que están en el en el sector matucana tenemos desde el museo a la memoria la red de museos de la quinta normal el artequín el museo histórico el mar el museo de Vileta Parra el planetario la biblioteca de Santiago matucana 100 en fin tenemos incluso si miramos el eje mucho más grande pasándole a la Alameda llegamos hasta el museo aeronáutico claro hacia Zarrillos claro y si le damos la vuelta al eje matucana en dirección poniente llegamos después a una forma en la avenida de Almacea estación Mapocho MAC Museo de Historia Museo de Historia Natural y sector de la Starria entonces hay un eje gran circuito hay un circuito cultural que no termina en matucana entonces y bueno pero esa es la segunda etapa la segunda etapa de ver la programación efectiva del espacio museográfico y pensar nuevas rutas exacto que es algo que ya conversaremos también en algún momento junto a ustedes a usted profesor también lo que se venga de aquí en adelante con esta iniciativa nosotros empezamos ya a cerrar el programa del día de hoy agradeciendo a Rafael Chavarría académico y gestor cultural del departamento de historia de nuestra universidad que nuevamente nos ha acompañado acá en Un Futuro con Historia que esté muy bien profesor y muchas gracias como siempre gracias Rodrigo muchas gracias y nosotros despedimos el programa de hoy agradeciendo la sintonía y que nos acompañen nuevamente en una próxima edición de Un Futuro con Historia por Radio Usach y Santiago Otele Gracias por ver Zuko Gracias por ver el video.